municipal. Eh, Luis Macías, buenos días, presidente, ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Castillo, aquí estamos en en San Luis Río Colorado, estamos con el secretario de Seguridad Pública, licenciado David Anaya, que estamos platicando pues obviamente de los sucesos, de los lamentables sucesos del domingo pasado, está externando su preocupación, la preocupación de la gobernadora, y eh, tienen un plan que vamos a a a implementar en Caborca. El Tetaviato. Que quiero adelantar. ¿Mandé? Tetaviato se llama. Sí, él va a estar mañana con nosotros en la reunión de seguridad. Oh. Ok. ¿Verdad? Entonces, este, pues es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos, y sucesos lamentables que no tienen por qué volver a suceder, o eso vamos a intentar hacer, y él va a estar ahí con nosotros, y después de las nueve de la mañana, eh, si alguien lo quiere entrevistar, está a la disposición de toda la gente. Perfecto. ¿Qué es lo que, en qué consistirá este programa operativo Tetaviato, presidente? Son ocho líneas de operación que mañana nos va a explicar. Ahorita nos la está explicando, eh, nos está explicando, y una de ellas es es, dígate que coincide con con el con el programa, o el proyecto de tolerancia cero, porque dice que las faltas administrativas ayudan, pues, a a investigar, a detener gente que anda armada y eso, ¿cierto? Son ocho líneas de operación que mañana nos las va a explicar, ahorita nos está nos está comentando eso, y pues, pues para que sepa la gente que andamos trabajando, no andamos de vacaciones ni haciéndole al cuento, ¿ah? Claro que sí. Ni hablando mal de, ni hablando mal de los, de de otra gente. Muy bien, oye, presidente, hablando hablando de de otra gente, esto de tolerancia cero consistirá, así como se escucha, de que se acabó estos centros que han existido durante muchos años, no es ni algo nuevo, ni nada. Simple, sencillo. Algún día se tenían que terminar, algún día que se tenían que terminar, y como todos sabemos, este, no solo, no, no era un lugar de diversión ya, era, era una burla a la autoridad, porque atrás del templo les pusimos lo suficiente, estamos de botes de basura para que depositaran, y no lo hacían, lo dejaban todo tirado, eventos, eventos propios de de un antro, de de un giro negro, sí, y lo subían a las redes, entonces, todo tiene un límite, y ese límite ya llegó, y además, la ley así lo marca, pues, va a ser difícil, y lo entiendo, me ha hablado gente que que dónde van a, que dónde se van a divertir los chamacos, pues había, no, ni tan chamacos, ni tan este, hay muchos lugares en Caborca, esperemos que vayan a a los lugares donde se expende cerveza o licor, y que estas gentes también le bajen ahí para, en la calle ya no van a andar, esa es una, esa es una, y el que ande, al que encuentren, lo van a remitir a la, a las autoridades correspondientes. Última pregunta, última pregunta, ¿qué sanciones habrá para la gente que remitan a la? Las sanciones están, las sanciones ya están ahí especificadas, ahorita es cuestión de, de ver, este. No solamente es un trabajo de coordinación operativa. Sí, así es, vamos, no, está echando el secretario, que no solamente es, mañana lo, lo va a explicar él, pues ahí, te digo, estamos trabajando en conjunto con el Estado. Sí. Con la federación, con todos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Oye, ¿no podemos hablar un poquitito con el secretario, aprovechando la cantito. Te voy a saludar, aquí te voy a saludar, no voy a pensar la gente, ya, ya ves cómo son las, las redes y los todos le van a decir que, y si es, ¿no? Que se identifica contigo, van a decir que es que estamos. Claro, claro. Estamos. Gracias. Bueno. Muy buenos días, secretario de Seguridad Pública, David Anaya, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días, Luis, y buenos días a todo tu auditorio. Sí, precisamente estamos aquí en torno a una mesa platicando con el presidente municipal de Caborca, en torno a la visita del del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero te platico, Luis, que hemos estado, estoy conversando con el con el presidente respecto a a a los hechos que lamentablemente sucedieron el fin de semana, el día domingo, en la mañana. Sí. Pero también platicando de lo que es la estrategia de trabajo conjunto a través de la mesa de Constitución por la Paz Estatal, que precisamente, pues, detalla ocho estrategias inmediatas de trabajo operativo que nos permiten fortalecer el estado de fuerza y los trabajos de manera específica en pro de la seguridad y de Caborca. Pues sí, nos hablan de ocho líneas, que habrá más elementos, ¿qué es lo que va a suceder, secretario? No terminamos como de entender esto. Muy bien, bueno, primero que nada, se integra de manera muy específica el estado de fuerza del gobierno federal a través del ejército y a través de la propia policía federal, la armería, pero también los los trabajos que se desarrollan de la parte de la policía estatal y la policía municipal de una manera muy organizada, dividido por cuadrantes, trabajando de manera operativa. Aquí lo más importante es establecer también el orden que corresponde a la al a los pues a la operación día a día de la parte preventiva. Además, pues se tienen, se integran otros tipos de trabajos que tienen que ver con la parte operativa y de procuración de justicia para que establezcamos de una manera estratégica pues la presencia y las acciones que competen a todo el ciclo de seguridad, tanto la parte de prevención como la parte de procuración, y que estemos estableciendo, hay otros mecanismos dentro de estos, de este programa denominado Teta Viate, que pues lo ponemos a lo vamos a someter a consideración para que podamos establecernos como lo hemos hecho en Salud Río Colorado, en Empalme y en Cajeme, también hacerlo aquí en Cabor. Bueno, ahí en Cabor. Sí, y una última pregunta, secretario, sé que andan apurados por por la visita. No se preocupen. Le quería preguntar, ¿será solamente en Caborca o también en toda el área, es decir, Altar, Pitiquito, hasta toda esta área del desierto? Sí, bueno, es es precisamente estamos en esa parte de la evaluación, necesitamos todavía integrar una serie de de voluntades específicamente para saber la amplitud de nuestra cobertura, pero también, pues, obviamente, y les señalo, ¿no? Son trabajos operativos, estratégicos. Sí. Que usted lo que ustedes poco a poco lo van a a a dar cuenta. Es importante decirles que todos queremos una sociedad segura, nuestra gobernadora está muy preocupada en ese sentido por el hecho, sin embargo, tenemos que restablecer esa tranquilidad para todos los que nuestros amigos de Caborca, las familias de Caborca, y que se sienta, y que sintamos, porque el tema de seguridad es un tema del presidente municipal, es un tema del presidente de la república, es un tema de nuestra gobernadora, y quienes fungimos de manera operativa, pues tenemos que echarle el alma y y pues la experiencia en esos trabajos que tenemos que estar realizando. ¿Cómo se tomó el el asesinato de cinco personas el domingo de parte de su de su secretaría y la gobernadora? No, le comentó. De manera inmediata tuvimos tuvimos el el la la información y de así de esa manera se lo comunicamos a la gobernadora una preocupación inmediata y por lo cual también sin sin obviamente en la parte operativa en un reflejo se solicitó a solicité a la policía estatal de la república mayor presencia y mayor patrullaje en ese momento en conjunto con los buena relación que tenemos con el general de la de la cuarenta y cinco zona militar realizando los trabajos de prevención sin ningún sin ningún decir esto de una manera como un reflejo que tenemos que 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 accionar de manera inmediata y con una preocupación pero también hay que comentarlo Luis que la parte de procuración de justicia y los elementos de investigación del hecho pues se deben de estar realizando y en eso estamos trabajando también hay instituciones y corporaciones también ya trabajando en los hechos pues secretario pues muchas gracias por su por sus comentarios esta mañana y nos da gusto que que estén preocupados y atendiendo esto que en Caborca nos tiene asustados de de verdad. Sí, claro, claro Luis, pero nuevamente necesitamos de todos la sociedad, el gobierno, nuestras corporaciones, los medios de comunicación, pero también decirte Luis que no nomás vamos a estar trabajando en esos aspectos operativos, también en la parte preventiva del tejido social, es parte de las estrategias que vamos a llevar de manera constante y sonante ahí en Cabor. Pues sí, pues sí, le agradecemos mucho secretario este esto y bueno, que lo han tomado de una manera operativa rápida, según nos comenta, y que viene este operativo también de Taviate, y que bueno, ojalá, ojalá se remedien muchas cosas y se prevenga sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Te manda buenos días a todos, buenos días Caborca, y primero Dios, ahí vamos a estar Dios mediante el día de mañana. Bueno, mañana los holadaremos por acá, muchas gracias señor secretario. Cuídate, salud. Igual, pues ahí está.